Les da la más cordial bienvenida a Paola Vega, diputada electa del partido Acción Ciudadana, a César Zúñiga del partido Restauración Nacional y al analista político Daniel Calvo. Igualmente saludamos a todas las personas que se hacen presentes en el Paraninfo de la UNED o a quienes nos siguen por la transmisión en vivo por Onda UNED. Es nuestra intención interpelarlos en temas país y de la manera más objetiva posible a un representante de cada uno de los partidos que aspiran a la presidencia de la República de Costa Rica en las elecciones en segunda ronda el primero de abril. De manera tal que un equipo interdisciplinario de profesionales y estudiantes de la UNED hemos preparado minuciosamente este encuentro para analizar las propuestas del partido Acción Ciudadana PAC y del partido Restauración Nacional PRN. Hemos preparado a manera de cita un video con las declaraciones en segunda ronda de los candidatos presidenciales en diferentes encuentros radiales y televisivos e invitamos para su comentario a un representante de cada uno de los partidos. Asimismo, a un analista político quien hará referencia a las ideas propuestas por cada uno de los partidos y sus representantes. La actividad se desarrollará en cinco bloques temáticos, Economía, Urbanismo e Infraestructura, Juventud, Mujer, Seguridad. La metodología para el abordaje de cada tema será la misma para cada uno de los bloques. Se presentará un video que cite las ideas de los candidatos. Posteriormente, se hará una primera pregunta que deberá ser respondida por cada representante de partido político en un lapso de hasta dos minutos. Inmediatamente, se hará una segunda pregunta con igual tiempo de respuesta de cada uno de las personas representantes por partidos. Al finalizar cada bloque, el analista hará su intervención en un lapso de tres minutos. Para todos estos espacios, se sonará una campana 30 segundos antes de que se cumpla el tiempo estipulado. Cuando se cumpla el tiempo determinado, la campana sonará en dos ocasiones. Sin más, vamos a iniciar escuchando las declaraciones de los candidatos sobre el tema de economía. Y entramos así al segmento uno de este encuentro. Pasar del impuesto de ventas al IVA mejorará la recaudación. Algunas actividades que hoy no están siendo grabadas empezarán a grabarse. Y eso le permitirá al nuevo gobierno tener por lo menos un poco de oxígeno. Para mí hay claridad. Y creo que aquí sí, en efecto, hay que ser enfático. En el sentido de que hay claridad. Creo que la responsabilidad del nuevo gobierno será, desde el primer momento, independientemente de si se aprueba o no, esta reforma que está discutiéndose hoy y que podría ser aprobado su trámite rápido en estos días, va a tener que ponerla en la discusión para llegar a un gran acuerdo. Un gran acuerdo que, por supuesto, tiene que llevar el componente de parte del gobierno de una buena señal en materia de gasto público. El tema de la renta es un tema que tiene que ponerse sobre la mesa. El tema de las variaciones en materia de renta para que, de pronto, algunos ingresos sean grabados con un porcentaje mayor. En el tema de la renta global, nuestra posición ha sido siempre a favor global, en particular a las personas que reciben dos ingresos. Sumando estos ingresos, posiblemente se genere un impuesto mayor para ellas. Y yo creo que esa debe ser la tónica y a eso debemos dirigirnos. En cuanto al tema de las zonas francas, sí, realmente creo que es un riesgo cambiar las condiciones para las zonas francas porque, de alguna manera, debemos o no debemos olvidar que las zonas francas representan empleo, generan empleo. Y, pues, lo que más fácil van a encontrar las empresas es, pues, entonces nos vamos de este país porque las condiciones no están para venir a instalarse en Costa Rica. Como yo he mencionado, en el tema de las zonas francas, no, no avanzaríamos en esa dirección porque es un sector sensible a la estabilidad jurídica, requiere estabilidad jurídica y certeza jurídica para las inversiones. Es el sector, son cerca de 90 mil empleos de mayor remuneración, de la mayor formalidad y no sería oportuno en este momento hacer un cambio en esa certeza jurídica y así lo he manifestado. Habiendo dicho eso, sí comparto en la materia de que en una discusión en general de renta, ese es el impuesto que genera mayor progresividad. Entonces, sí, tenemos que entrar a considerar las rentas en su globalidad. Todos tenemos que pagar, cada quien según su proporción, es decir, cada quien según su capacidad de ingreso. Eso es lo que nos genera proporcionalidad. Y tenemos que evitar que el debate caiga en que cada sector logra cooptar, porque en esto cada sector plantea y pone por delante por qué es excepcional y por qué es más importante. Creo que hay que romper eso en el debate y eso se consigue como logrando que la mayor parte de la sociedad ponga un elemento sobre la mesa. Bueno, esa pregunta parte de algunos principios como que un futuro partido de gobierno no estaría tomando acciones en esas materias, pero sí las estaremos tomando. Yo, siendo ministro de Trabajo, tomé acciones en materia de empleo público. Renegociamos las convenciones colectivas, tanto de Japdeva como Recope, como nunca se hizo en los últimos 30 años, y lo hicimos no para subirle costos, sino para bajárselos. Y eso son materias en empleo público que tomó esta administración, y particularmente tomé siendo ministro de Trabajo e inició mi antecesor, hoy jefe de fracción. En eso somos consecuentes. Y un gobierno de acción ciudadana, pero más que todo un gobierno nacional dirigido por mi persona, avanzaría en esa materia. Y para generar empleo tenemos que avanzar, sí, en los elementos de la competitividad, temas de infraestructura, controlar el tema fiscal, y por eso se están tomando esas acciones. Pero hay otro elemento central, y que es mi elemento central en la materia del empleo. 70% de las personas desempleadas no tienen secundaria y la mayoría son jóvenes. El desempleo en el quintil más pobre es del 23%. Eso tiene que ver que tenemos un mote de lo de desempleo que está muy asociado con la exclusión, y la exclusión geográfica también. Por eso es tan importante la mejora de la inclusión educativa que planteamos en nuestro plan. Las formas de alianza, de intermediación para territorialmente poder darle al sector privado el recurso humano que es relevante para su actividad económica. Y eso modernizando, transformando el INAH, porque sabemos que hay que transformar el INAH, mejorando la educación pública y generando las condiciones para eso. También por eso planteamos un sistema nacional de empleo que reduzca los costos de intermediación. Hoy cuesta conseguir el talento humano que buscan el sector privado, y no estamos formándolo encadenado a eso. Y también tenemos que trabajar territorialmente en el empleo. No basta con generar empleo solo en el gran área metropolitana. Tenemos que generar empleo distribuido territorialmente para reducir la desigualdad también. La única manera de generar las acciones y de reactivar la economía es generando confianza. Un gobierno tiene que darle confianza al único sector que en este momento puede generar empleo, que es la empresa privada. No hay otra manera. Desde el sector público no se puede generar empleo, y por el contrario deben tomarse medidas concretas en materia de empleo público, las cuales hemos dicho estamos dispuestos a poner sobre la mesa, a negociar y a, pues, de alguna manera poner sobre la mesa y hablar con los diferentes sectores relacionados, sindicatos, etcétera, etcétera, para llegar a las acciones correctas, respetando, por supuesto, derechos adquiridos. Pero ¿cómo se gana esa confianza con el sector privado? Bueno, generando las condiciones, dando las señales correctas, desde ya empezando a dialogar y desde ya generando las posibilidades de que haya una coordinación estratégica entre la empresa privada y el INAH, para que el INAH prepare a las personas que van ahí, a las personas que se preparan y estudian ahí, en las ocupaciones que necesitan las empresas, tanto para generar empleo en el área metropolitana como fuera de ella. En atención a las declaraciones de los candidatos en el tema de déficit fiscal y economía, tenemos que básicamente se plantea, por un lado, desde el Partido Restauración Nacional, mejorar las condiciones a las empresas privadas, ya que son las únicas en capacidad de generar empleo y congelar las plazas en el sector público. Y por otro lado, el candidato Carlos Alvarado plantea impulsar el impuesto del valor agregado y promover una disciplina fiscal. Si analizamos las características de las variables involucradas en las propuestas, a saber, empleo, asalariados y empresas, tenemos los siguientes datos. Sobre el empleo, según estadísticas del INEC, aproximadamente el 86% de la población económicamente activa trabaja en el sector privado. Respecto de los asalariados, y con base en la encuesta continua de empleo del segundo cuatrimestre del 2017, el 16.24% gana menos de un salario mínimo. El 19.45% no tiene seguro por trabajo. El 12% labora 40 horas o más por semana y perciben menos del salario mínimo. Y en el caso de las empresas, los datos que tenemos, según el Ministerio de Hacienda, bueno, es que se ha estimado que la evasión fiscal representa el 36% del presupuesto nacional y que los mayores evasores son empresas privadas y profesionales que ejercen su profesión liberal, como médicos, abogados, entre otros. Ese porcentaje de evasión fiscal respecto del presupuesto nacional 2018 representa un monto aproximado de 3.073.597.697.280 colones. Y en diciembre del 2017, el déficit fiscal fue de aproximadamente 2 billones de colones. Es decir, si se cobran los impuestos, tendríamos superávit. La primera pregunta sería, ¿cuál política económica impulsará su gobierno para que las empresas privadas paguen impuestos y generen desarrollo económico y social en las zonas más excluidas? ¿Y qué medidas de control impulsarán para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector privado? Bueno, doña Paola. Bueno, buenos días. Buenos días. Un placer estar acá y muchas gracias por estos espacios de debate tan necesarios. Viendo el tema económico como un todo, creo que hay que hablar de varios factores. Bien menciona la UNED varios de ellos que tienen que ver con disciplina fiscal y otros con empleo. Pero nuestra fórmula va en la línea de tener medidas integradas, que vayan primero en lograr estabilidad macroeconómica, y ahí tiene que ver con el tema de la política monetaria y política fiscal. Efectivamente, estaríamos avanzando hacia una transformación del impuesto de ventas en un IVA, con ciertas características. Es un IVA que exonera ciertos sectores importantes o ciertos ítems importantes, como la canasta básica, como la electricidad, el agua, con cierto consumo, como ciertos alquileres. Entonces, no es un IVA que va a caer sobre las clases más desprotegidas. También hablamos de una política de generación de empleo, especialmente en zonas como las que doña Nora señalaba, y tiene que ver con un concepto de empleo con enfoque territorial, atracción de clústeres de inversión en aquellas zonas donde más se necesita. Y esto va ligado a una política de formación con el INAH y otros encadenamientos institucionales que permitan lograr verdadero empleo en esa zona. Por supuesto, va a haber una política de inspección laboral para lograr que haya un salario justo. En este tema no solamente hablamos de intermediación de empleo, para lograr que se coloque la gente que más lo necesita, sino también de una política de inspección. Pero todo el tema económico como tal también implica generar factores que potencien la competitividad, y ahí estamos hablando de mejora regulatoria y otros aspectos, y también de impulsar ciertos sectores productivos estratégicos, como el turismo y el agro. Turismo que, por cierto, hoy está en bastante riesgo con la coyuntura que afecta la paz social que se está dando en este momento en Costa Rica. Gracias. Don César. Muy buenos días, es un verdadero placer y un honor estar acá en la UNED. Esta es mi casa y yo me siento terriblemente contento de estar acá conversando con ustedes, y con la gente sobre todo que está allá al otro lado de su celular o de su computador. Aquí en realidad lo que tienen, y en esto hay que decirlo claramente, los partidos políticos en general tienen un consenso relativo sobre este tema. El acertijo es cómo resolver el problema fiscal, por un lado, reducir la evasión y la delusión fiscal, y por otro lado, cómo fortalecer el crecimiento económico del país vía producción de las empresas privadas, que son el verdadero motor económico de nuestra sociedad. En ese sentido, es fundamental trabajar con el tema del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado no incrementa la tasa y es un consenso también que se ha logrado construir. Nos mantendríamos en un 13%, lo que hoy en día es el impuesto sobre las ventas, pero el impuesto al valor agregado tiene la ventaja que amplía la base imponible a ciertos servicios que deben ser grabados y eso reduciría notablemente la evasión y la delusión fiscal. Y por otro lado, el mismo diseño del impuesto al valor agregado en relación con impuestos sobre las ventas permite una recolección del impuesto más eficiente, lo cual también reduciría la evasión por esa vía. En cuanto a renta, lo fundamental es entender que la renta no puede golpear la capacidad para reinvertir de las empresas. En Costa Rica tenemos una imposición de renta importante y en ese sentido, renta se va a dirigir fundamentalmente a capar ahí donde los ingresos son más regresivos, en los sectores más acomodados, pero no en el aparato productivo que debe seguir reinvirtiendo sus recursos justamente para generar más empleo, que es de lo que se trata todo esto. Muchas gracias a ambos. La segunda pregunta en este tema de economía la queremos plantear analizando un caso concreto para referencia en datos y del comportamiento de una empresa, en particular Pindeco. Y si repasamos la historia de Pindeco, tenemos que en sus inicios, en el año 1995, la producción de piña en Costa Rica era de 364 mil 200 toneladas, el uso de suelo por hectárea pasó de 12 mil 500 en el año 2000 a 40 mil para el año 2007. Las exportaciones de piña en el 2010 generaron 673 millones de dólares y esto ha aumentado vertiginosamente de esa fecha a hoy. En el año 2011 generó 5 mil empleos directos y 3 mil empleos indirectos. Y en el 2017 tenemos que Buenos Aires de Osa, localidad en que está instalada Pindeco, se ubica dentro de los cantones y distrito con menor índice de desarrollo social. Además, el porcentaje de pobreza en el país se ha mantenido invariable entre un 22 y un 25% en los últimos 25 años y con más fuerza en esta zona. Así las cosas, y sin hacer referencia a la problemática medioambiental que implica la producción de piña, tenemos una paradoja. Hay crecimiento económico empresarial privado y extranjero versus un empobrecimiento de la zona de influencia de estas grandes empresas reflejado en el índice de desarrollo social. Pregunta, ¿cuáles acciones concretas en la política de gobierno permitirán que el crecimiento económico empresarial se transforme en un verdadero desarrollo social? Bueno, esa pregunta es la gran pregunta. Nuestro país, desafortunadamente, sigue estando compuesto por dos Costa Ricas. La Costa Rica de la gran área metropolitana, que es una Costa Rica más moderna, más desarrollada, tiene mejores ingresos, con mayor capacidad adquisitiva de sus pobladores. Y la Costa Rica del interior del país, que es la que presenta indicadores de desarrollo humano más poco halagüeños. En ese sentido, lo fundamental es que el gobierno se matricule de una vez por todas, sea cual sea el partido que gane, se matricule de una vez por todas con las zonas costeras, con el interior del país. ¿Cómo puede un gobierno fortalecer la capacidad de las zonas de menor desarrollo relativo, promover justamente el empleo, la producción y el crecimiento? Participando como un actor que agrega valor a la cadena de producción y de crecimiento económico. Si el gobierno hace esfuerzos y lleva servicios colaterales a los proyectos de inversión que en las diferentes zonas rurales del país se desarrollan, va a haber un incentivo para que las empresas se crezcan, se fortalezcan, se desarrollen proyectos económicos y esto va a llevar empleo y va a mejorar el desarrollo humano de esas regiones. Voy a poner un ejemplo de cómo la política social y la política económica pueden entrar en una complementariedad que permita justamente ese proceso. La red de cuidado, que es una herramienta fundamental de política social, le puede permitir a mujeres e incluso a algunos adultos mayores que podrían trabajar, les puede permitir soltar tiempo para dedicarse a producir, siempre y cuando en su zona de habitación existan proyectos económicos que les den las posibilidades. Doña Paola. Coincido con César en que es la gran pregunta a responder y la que nos debería convocar en los próximos cuatro años. Ailar, creo que la respuesta va orientada en el sentido de que en las últimas décadas nos hemos dedicado a atraer inversión extranjera directa, pero no a plasmar una política de aprovechamiento de esta inversión extranjera directa. Entonces, no necesariamente esta atracción de empresas tiene que estar basada en los réditos que le genera la empresa y las exportaciones que deriven de, sino más bien en los encadenamientos productivos locales que se pueden generar a partir del tipo de inversión. Entonces, hay que hacer una tarea muy analítica de qué tipo de inversión extranjera se quiere y lograr la formación, y ahí es clave, digamos, el rol del INA y el rol de traer una segunda lengua y otros factores para lograr formar personal humano calificado para inversión extranjera directa que necesite personal calificado y no personal con poca calificación. Eso ya sería un tema importante. Además de eso, y de la mano de una política de encadenamientos, ¿verdad?, y demás, tiene que haber un estímulo también a pequeños emprendimientos, a modelos asociativos tipo cooperativas, tipo economía social solidaria. Ciertamente el emprendimiento no es para todos, pero hay lugares donde se podrían estimular este tipo de pequeñas y medianas empresas con ciertos beneficios incluso para que puedan despegar. Nosotros proponemos en el plan de gobierno, por ejemplo, que durante el primer año estos emprendimientos no tengan las mismas cargas y los mismos requisitos que tienen otras empresas para que puedan despegar, tener capital y luego sumarse al sistema. Y por supuesto que tiene que haber un componente de defensa comercial para los pequeños productores de estas regiones que permitan colocar mejor sus productos. Muy bien, muchas gracias. Don Daniel Calvo nos va a hacer el comentario de este primer segmento. Muchas gracias. La pregunta que ha hecho aquí esta oportunidad de debate es completamente relevante, en razón que ha desnudado este proceso las dos costas ricas existentes. Bien lo ha mencionado César, hablamos de la costa y de la rica y creo que han mencionado un aspecto importantísimo respecto a qué tipo de inversión se debe atraer justamente a esas zonas y también qué tipo de empleo se quiere llegar a crear. Afortunadamente, aquí tenemos representantes de los dos partidos que se encuentran doblemente comprometidos con las zonas costeras. En el caso del partido Restauración Nacional, porque han sido donde se encuentran sus caudales electorales que le han permitido justamente colarse. Y en el caso del partido Acción Ciudadana, que yo creo que les revela, y no justamente en este proceso electoral, el compromiso que deben de tener para poder llegar a crear no sólo empleo, sino también mecanismos de empoderamiento y de desarrollo en estas regiones costeras, donde como partido político, los resultados lo indican, no han podido trascender a nivel de tiempo. Y así lo hemos podido evaluar, no sólo en este último proceso de elecciones presidenciales de primera ronda, sino también en el tema de elecciones municipales. Vamos a ver el video correspondiente al segmento número dos sobre infraestructura, vivienda y urbanismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, uno que se puede ejecutar con rapidez son los más de 35 obras menores, que llaman topics, pero que permiten, por ejemplo, ensanchando vías o corrigiendo puentes, lograr agilizar. Y eso, como ya está dentro de los contratos de mantenimiento, el dinero está ahí, se puede ejecutar con algún grado de eficiencia. Estaríamos haciendo eso desde un grupo centralizado en presidencia, con apoyo de sectores, ahí estará invitado el grupo Consenso para ayudarnos en esa agilización, y trabajando con el MOP para lograr eso. Y eso nos daría confianza, porque eso se puede hacer en un corto, se debe hacer en un corto, pero eso es uno. Otro, avanzar con la concesión del tren eléctrico interurbano, el tren que es... Concesionado. Concesionado, correcto. Una concesión porque esa es la forma de generar ese financiamiento. Hay la intención del Fondo Verde de dar, tanto la parte pública como privada, el financiamiento para generar esa concesión. Eso sería una obra importantísima. Nos bajaría el congestionamiento vial, aceleraría el paso de Heredia a La Juela, San José, Cartago, en fin, reduce emisiones. Es un gran proyecto que tiene esos beneficios. Tres, la ampliación de la Ruta 27. También es una concesión. Sería ampliar dicha concesión para mejorar el tránsito desde San José hasta Caldera. Y eso nos ayudaría a generar el otro corredor logístico. Otra obra que ahí tiene financiamiento con el BID es la parte desde Cañas hasta Barranca, que nos debería ampliar ese corredor y generaríamos un corredor también logístico desde la región de Guanacaste, pasando al Pacífico Central y conectando con la capital. Entonces, eso es una obra importante. Tiene financiamiento del BID. Entonces, podemos avanzar con esa obra. Y uno podría... En la quinta uno puede mencionar muchas, porque son muchas más las que hay que hacer. Estamos hablando de la Florencio Castillo, Cartago, Ruta San Ramón, Ruta San Carlos, que hay que finiquitar esas obras. Y otra que es clave... Está muy bien fideicomiso, pero eso hay que entrar a ver cuál es la forma ágil de hacerlo. Porque eso está... Y faltaría ahí la Ruta 32. Y la Ruta 32 también es clave avanzar con lo que se ha acordado con el gobierno de China, sobre todo en la reubicación de los servicios, que eso va a ser la parte crítica, y coordinar con el sector exportador en general cómo vamos a mantener la fluidez de ese sector que hace transitar más de 2.000 furgones al día, llevando las exportaciones, al tiempo que renovamos esa ruta. Eso va a ser un reto de logística y trabajo interinstitucional. Don Fabrizio, en su caso. Mire, de hecho hay bastantes coincidencias. Debo decir que con el tema del tren eléctrico... De hecho hubo coincidencias prácticamente entre todos los partidos políticos en la primera ronda, en el sentido de la necesidad de entrarle ya al tema del tren eléctrico por concesión. Vía concesión, definitivamente. Es parte incluso del acuerdo nacional que firmamos los nueve partidos políticos representados actualmente en la Asamblea. El panorama viene a ser distinto para la nueva Asamblea, donde hay siete partidos políticos, pero de los siete, dos partidos no están representados actualmente. Entonces hay que, de alguna manera, jalarlos para que también formen parte, que yo sé en todo caso que ellos ya han estado estudiando el gran acuerdo nacional. En el tema de Ruta 32 nos parece que es importante reactivar el tema de las expropiaciones, reactivar el tema de la movilización de los servicios públicos, para que esto empiece a caminar, presionar de alguna manera a la empresa china y empezar a caminar con ese tema. Es decir, tenemos a punto, estamos a punto de empezar a ver operar un puerto de primer mundo, APM Terminals está a punto de iniciar, y no tenemos una carretera que vaya acorde con ese proyecto. En tercer lugar, podríamos llamar ahí la ampliación de la Ruta 27, que pues me parece que en la misma línea ya está dentro del mismo contrato de concesión determinado. El tema de los topics, estamos hablando de cerca de 8 millones de dólares, 8 millones de dólares según los datos que nosotros tenemos, para cerca de unos de 20 a 30 obras menores, obras menores estratégicas, cuellos de botella, que de alguna manera van a servir también para ayudar a descongestionar. No solamente en el área metropolitana, sino también fuera de ella. Creo que hay que entrar en ese tema. Creo que discutiendo este tema con algunos representantes de, por ejemplo, el Grupo Consenso del Colegio de Ingenieros Arquitectos, nos hemos dado cuenta que es necesario reactivar ese tipo de obras pequeñas, porque son obras que los pueblos agradecen muchísimo, que los pueblos, de alguna manera, por ejemplo, si hablamos de Guanacaste, hay varias calles que son pocos kilómetros, pero que generan mucho beneficio, por ejemplo, para el sector turismo, porque van a playas que son muy visitadas, pero las carreteras están en mal estado. Y la quinta obra, también en coincidencia con lo que conversaba Carlos, la obra que va de Barranca a Cañas, cuyos recursos están ahí desde hace bastante tiempo, los recursos del BID, y creo que hay que poner a trabajar eso. Es decir, hay varias obras que están listas para empezar a trabajar y para empezar a dar buenas señales desde ese punto de vista. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que completamente hacerle cambios importantes al MOP, hay que trabajar en el MOP dentro del Gran Acuerdo Nacional. Se habla, por ejemplo, de convertir el CONAVI y COSEVI y el CTP también en direcciones dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es decir, convertir estos consejos en direcciones, lo cual le va a dar mucha mayor capacidad de ejecución, que es precisamente el problema que se menciona en esta pregunta. Una de las soluciones que se plantea es esta que le menciono, pero por supuesto también la capacidad de gestión del MOP pasa por muchas más cosas y por muchas más decisiones que tomar. El tema no es sencillo, el tema es complicado, pero desde un gobierno de restauración nacional pensamos entrarle porque precisamente el atraso en varios proyectos en este momento de infraestructura es precisamente por problemas de gestión. En nuestro plan tendremos un equipo de alto nivel desde la Presidencia que lleva el liderazgo y el seguimiento feroz de las obras de infraestructura. ¿Por qué nos pasa? Muchos de los ministros, como tienen que atender seis consejos, quedan sumidos en la burocracia. El seguimiento es una de las fallas. Casualmente en el proyecto del BID mucho tuvo que ver con seguimiento. Municipalidades que lo hicieron bien aceleraron los procesos y las que lo hicieron mal lo rezagaron. Y eso dilató la ejecución de esto. Como se hizo en Salvador, como se hizo en Colombia, un equipo técnico de alto nivel con el respaldo político del presidente y de un ministro con una cartera que esté superior al mismo MOP, es decir, que tenga los dos viceministros en rango ministerial y el ministro con un ministro coordinador, dan seguimiento a la cartera de obras prioritarias para ejecutar. Eso es otro nivel, otro modelo de seguimiento. Está en el seguimiento uno de los problemas principales que tenemos. Lo conversamos recientemente con el Grupo Consenso. Muchas veces un papel que queda en una oficina seis meses resaga una obra por mucho tiempo. Ese es el modelo que estamos planteando. El tema de infraestructura, que implica desarrollo económico, se ha asociado básicamente a la mejora de las carreteras urbanas y de las rutas nacionales, así como la concesión para la implementación de un tren interurbano. Sin embargo, poco se ha discutido de la relación que hay entre el crecimiento horizontal de la ciudad que socava nuestros bosques y el crecimiento vertical que se ha asociado básicamente a lo urbano. Ninguna de estas formas de repoblamiento ha sido planificada para resolver el problema de vivienda de gran parte de la población costarricense, ni se ha articulado con el desarrollo económico planificado. Pregunta, ¿de qué manera las propuestas de mejora de carreteras y rutas nacionales de sus partidos se articulan con el desarrollo nacional para generar un repoblamiento inclusivo y accesible a los centros urbanos que se concentran, que concentran las actividades productivas y de servicios? ¿Don César? Muy bien, este tema también es de primera importancia. Lo que ocurre en materia de infraestructura es que debe entenderse la política pública, la política nacional de infraestructura y de movilidad urbana, debe entenderse una perspectiva integral. No funcionan las medidas separadas, lo que funciona es la integralidad. Por ejemplo, si vamos a entrarle al tren eléctrico, todos estamos de acuerdo con eso, ahí están los proyectos de inversión terminados, básicamente es empezar a trabajarlo. Si le vamos a entrar al tren eléctrico y si le vamos a entrar a las cinco o seis carreteras grandes, importantes, que conectan diferentes partes del país con el Valle Central y en relación con las cuales hay mucho avance, hay recursos, etcétera, si logramos que todo eso camine en paralelo, entonces podemos crear valor agregado en las comunidades y sobre todo en las zonas habitacionales mediante trabajos parciales o trabajos que llamamos nosotros obras menores estratégicas que se conecten con las grandes obras. Por ejemplo, si el tren eléctrico nos trae gente de Cartago a San José, bueno, hay que crear, a manera de ejemplo, hay que crear, en algunas de las paradas de los trenes hay que crear servicios servicios de movilidad que le permita a la gente atreverse a usar el tren, decidirse por el tren, de tal manera que no entre con su vehículo al centro de la ciudad, sino que de alguna forma deje el vehículo o en un parqueo o en alguna de las estaciones del tren fuera del GAM y que le permita llegar a su trabajo vía tren, y en San José tener otras alternativas de movilidad para justamente trasladarse al interior de la ciudad. Esa integralidad es la solución y eso es lo que verdaderamente permite el desarrollo. Gracias. ¿Seña Paola? Bueno, a mí me alegra decir que esta pregunta justamente responde a uno de los grandes aciertos que propone el Partido de Acción Ciudadana en su propuesta, en su plan de gobierno, y es que bajo el esquema, bajo el título de un país habitable, nos dimos a la tarea de sistematizar el tema del transporte, vivienda y demás en un concepto al que Costa Rica le ha tenido miedo a atreverse, pero que ciertamente es el paradigma, es el que tenemos que avanzar, que son ciudades sostenibles, ciudades compactas. Entonces, bajo este esquema, que además estaría en manos de la primera dama, que ha dicho que llevaría la jerarquía en este tema para poner a hablar a todas las instituciones del sector en esta materia de avanzar, hemos integrado el desarrollo regional, el desarrollo urbano, la vivienda y el transporte, pasando por propuestas muy ambiciosas y muy innovadoras. Por ejemplo, en materia de transporte, nuestro gran reto es invertir la pirámide de movilidad urbana, poner de nuevo al peatón en la cumbre de la pirámide, transporte público después y por último los carros, ¿verdad? Y estamos hablando ahora de carros eléctricos, por ejemplo, y en materia de vivienda igual, en esa misma línea, viviendas más verticales, viviendas más sostenibles y nuevos esquemas de vivienda que correspondan más a las necesidades actuales. Ahora bien, en infraestructura, y sin dejar de lado el fondo de los videos que veíamos, en infraestructura tenemos un gran reto en los próximos cuatro años, que pasa por un lado por una reforma legal institucional, creo que hay coincidencia en que hay necesidad de reformular el MOPI, las instituciones correspondientes, pero también hay que trabajar en materia legal, en la Asamblea Legislativa tenemos un reto de modernizar normas como la ley de contratación administrativa, las normas de obra pública y demás, de forma tal que permitan ser más eficientes y el ciudadano tenga obra pública de infraestructura de manera más ágil. Muchas gracias. La otra pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la posición de sus partidos respecto de la desconcentración de las municipalidades del gobierno central? ¿Qué les garantice una mayor autonomía para impulsar políticas de desarrollo territorial y de infraestructura de forma articulada con instituciones de gobierno, tales como el Ministerio de Vivienda, el Bambi, el CETENA, el CONAVI, etcétera? El tema de la descentralización de las municipalidades es un tema que hay que comenzar a discutir con seriedad, pero tiene que tener como requisito, sin ecuanón, primero el fortalecimiento de estos gobiernos locales, porque a nivel de gobierno local tenemos una disparidad tremenda, ¿verdad? No es lo mismo hablar de municipalidades como las de Belén o las de Escazú, que tienen una gran capacidad recaudatoria en materia tributaria y demás, que hablar de municipalidades como las de UPA, La Osa, por ejemplo, que no tienen los mismos mecanismos y que por ello no han podido avanzar en competencias propias como el ordenamiento territorial. Por ejemplo, recientemente se aprobó la ley de transferencia de competencias en materia de infraestructura vial, no ha tenido los resultados que se ha tenido porque ha tenido problemas en el proceso, creo que hay que primero enfocarse en resolver los problemas de lo que ya hemos hecho y luego empezar a pensar en otros temas. Yo me he estado reuniendo con municipalidades, bueno, y el partido se ha estado reuniendo con municipalidades y nos detalla algunas necesidades de descentralización en materias como lo que es gestión de residuos, por ejemplo, habrá que colocarlas sobre la mesa, pero a la hora de hablar, de transferir competencias, hay que hablar ciertamente, de fortalecerlas, de darles herramientas y de darles un acompañamiento institucional importante. El tema del ordenamiento territorial ha estado paralizado en buena parte porque no ha habido una buena comunicación gobierno central, gobierno local. En este caso, nuestro candidato y el plan de gobierno de lo que habla es de una gobernanza multinivel, una gobernanza multinivel que avance a generar verdaderos procesos, no de diálogo, sino de acciones entre las diferentes instancias de gobierno, tanto a nivel central como local. Gracias. No debemos olvidar que en nuestro régimen político existe una diferenciación muy clara entre la dimensión central y la dimensión local, lo que se conocen como los entes descentralizados territorialmente, las municipalidades. Y hay niveles de autonomía muy importantes, sobre todo a escala local, que vuelven fundamental que el gobierno trabaje sobre todo hacia el área de la coordinación interinstitucional. Ni los gobiernos locales pueden resolver problemas solos, ni el gobierno central puede hacer lo mismo sin considerar a los gobiernos locales. La ciencia del buen gobierno, el gerenciamiento estratégico de lo territorial y lo local, pasa por una presidencia de la República que dé directrices muy claras para que todo el gobierno central entre en literalmente coinonía institucional y administrativa con las municipalidades, con el objetivo de resolver los problemas efectivamente en una perspectiva multinivel, es decir, en una perspectiva en la que todas las partes ponen algo a la cadena de valor del desarrollo que requieren las personas en las comunidades. Pero eso sí, hay que tener la claridad de que lo local por lo local no es un fin en sí mismo. El fortalecimiento de los gobiernos locales constituye un medio y siempre, en cada circunstancia particular, debe evaluarse cuál es el medio más idóneo para alcanzar los objetivos de desarrollo. Algunas veces va a fortalecer más la participación de lo local, otras veces va a fortalecer más la participación del gobierno central, pero al final de la jornada se trata de una sinergia entre ambos niveles institucionales del gerenciamiento público que evidentemente va a terminar por mejorar los indicadores de desarrollo si las cosas se hacen adecuadamente y con las metas muy claras que creo que en esto todos los sectores están de acuerdo. Muchas gracias. Ahora el comentario del analista político, por favor, Daniel. Mire, de las respuestas de los representantes de los partidos políticos podemos extraer coincidencias sí importantes respecto a la importancia de las obras, por ejemplo, lo del tren eléctrico que yo creo que ha sido una prioridad. También relevante el tema de que quizá la visión de Carlos Alvarado respecto al tema concesión ya es quizá un poco más diferente a lo que habíamos observado en gobiernos anteriores del PAC, pero quizá encontramos un déficit importante en sus respuestas y en lo expuesto en el video que me imagino que se debe a razones de tiempo y es el tema de cómo poder resolver la ejecución de los empréstitos. Sabemos que los dineros están ahí, ustedes hablan de una transformación legal, pero nos sigue faltando ese cómo. Cómo es que realmente vamos a poder llegar a ejecutar con una velocidad, entendiendo también que en obras de infraestructura el plazo cuatrinal inclusive a veces se nos vuelve muy corto o muy pequeño. Y por otra parte está el tema de cómo podemos vincular esas grandes obras al tema de obras menores respecto al tema de desconcentración. Han hablado a ustedes aquí de la autonomía de gobiernos municipales, pero yo creo que aquí habría que buscar también mecanismos de reforma legal que pudieran buscar la articulación entre municipalidades. Paola hablaba muy bien de la disparidad que puede existir respecto a un gobierno local, lo que puede ser la municipalidad de Upala, por ejemplo, con la municipalidad de San José, pero existen mecanismos que me parece ustedes pudieran tener monitoreados respecto a lo que son el papel de las federaciones municipales. donde entonces el préstamo de una maquinaria puede ser dado a un gobierno local que quizá carece de ellas y que sin duda permitiría un desarrollo local que a la postre termine por desembocar en un desarrollo o en esa construcción de esas ciudades sostenibles que me parece ha mencionado Paola. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ingresar al tercer segmento sobre juventud. Vamos a ver el video. Las nuevas generaciones tienen mucho que aportar al país, solo que deben tener las herramientas y eso es lo que desde un gobierno de restauración nacional queremos aportarle a esta población, queremos darle una mejor educación, queremos generar las condiciones y dejar puesto el sistema, dejar implantado el sistema de educación que es el que les proponemos a través de la gran reforma educativa, una educación que les dé las herramientas para salir a emprender, para salir a tener mejores oportunidades, para salir a enfrentar la vida, porque muchos de los estudiantes que salen del colegio no salen necesariamente pensando en la universidad, los que salen pensando en ir a la universidad pues obviamente la idea es que desde las universidades también les demos la información y ese es otro tema que creo que hay que abordar, deben tener la información para saber cuáles son las carreras que están saturadas en el mercado, en cuáles carreras hay trabajo y en cuáles carreras no hay trabajo, eso queremos dárselo también como parte de esta gran reforma educativa y lo hemos planteado incluso desde esta asamblea legislativa, mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades para pues convertirse en esa generación que en todo caso ya no debemos ver como la generación del futuro sino como la generación del presente, muchos jóvenes hoy por hoy ya ocupan gerencias, muchos jóvenes hoy por hoy ya tienen sus propias empresas y han tenido éxito en estas empresas, lo que queremos es generar las oportunidades, generar las condiciones, que haya una mejor calidad de vida para los jóvenes también teniendo los espacios o dándoles los espacios para que también puedan desarrollarse en el deporte, para que también puedan desarrollarse en las diferentes áreas de la cultura, tema que me parece que es importantísimo para esta población, así que déjeme decirle que para Restauración Nacional y para Fabricio Alvarado la población joven es muy importante, sé porque pasé por ahí todas las trabas, todas las dificultades, todos los problemas, pero también todos los sueños, todas las cosas con las que los jóvenes sueñan llegar a ser y queremos darles esa oportunidad sabiendo que Costa Rica es grande y que Costa Rica es un país que debe generar esas posibilidades para la población que como repito no es la del futuro sino la del presente. Se requiere una política nacional de deporte y recreación, tenemos una serie de instituciones vinculadas al tema pero no han trabajado articuladamente, estamos hablando de los comités cantonales, las federaciones de deporte, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud que tienen parte en la rectoría de esto, el ICODER y el deporte a nivel de olímpico en el Comité Olímpico. Son distintas instituciones que trabajan la temática de deporte pero la desarticulación hace que por ejemplo deportistas juveniles de nivel cantonal a la hora de pasar a nivel federación no tengan respaldo o talentos jóvenes no puedan seguir adelante a nivel olímpico porque no hay financiamiento o las escuelas o los centros educativos no prestan la infraestructura o el Ministerio de Salud solo se enfoca en la parte preventiva pero no ve el deporte como uno de sus ejes centrales. Es decir, una articulación bajo una política que genere un plan de trabajo para impulso del deporte nacional. De acuerdo al video don Fabricio Alvarado propone una gran reforma educativa para generar emprendimientos y en su plan de gobierno señala ordenar la decidida eliminación de todo vestigio de la ideología de género en la educación costarricense y de las instituciones públicas por ser discriminatoria y contraria a la idiosincrasia judio-cristiana costarricense y los derechos humanos. Por su lado don Carlos Alvarado propone una política de deporte y recreación para los jóvenes y también en su plan de gobierno plantea mejorar la calidad de la educación para promover el desarrollo. Sin embargo los datos de las personas jóvenes en materia de acceso y expulsión del sistema educativo y sobre pobreza son los siguientes en el tema de empleo de acuerdo a la encuesta nacional de hogares del año 2016 el 62% de las personas jóvenes reside en la región central aproximadamente el 50% de la población joven trabaja en ocupaciones elementales el 26.3% o son trabajadores de servicios o vendedores de comercio un 23% de la población joven ocupada y sólo el 22% aproximadamente ocupa puestos técnicos y profesionales de nivel medio o de profesionales científicos e intelectuales y en puestos de gerencia no llegan siquiera al 1%. En el tema de educación el estado de la educación del 2017 señala que en el año 2016 sólo el 53% de las personas jóvenes de 18 a 24 años habían completado la secundaria y de ellos alrededor del 61% continuó con estudios superiores el nivel de instrucción es de 8.5% con primaria incompleta el 19% primaria completa el 31% con secundaria incompleta y el 18% con secundaria completa y los motivos de no asistencia a la escuela o al colegio en un 29% se debe a razones laborales y cerca de un 20% porque se dedica a oficios domésticos o porque tiene que cuidar niños, ancianos u otro eso es un tema más femenino evidentemente pregunta ¿qué es lo que puntualmente proponen en la reforma educativa a la que aluden como forma de resolver los problemas de las personas jóvenes? Doña Paola Bueno, a nivel de reforma educativa nosotros lo estamos considerando una prioridad es el primer capítulo del plan de gobierno y eso no es casual Carlos Alvarado ha expresado que si algo puede dejar de legado en estos cuatro años de gobierno sería dejar a Costa Rica con una educación de la calidad propia del primer mundo ahí tenemos una propuesta que va desde preescolar hasta la universidad hasta la educación superior pública pero que digamos respondiendo a la pregunta se concentra primero que todo justamente en evitar que el estudiante o la estudiante sea excluido del sistema educativo porque el estudiante y la estudiante no desertan son excluidos del sistema ahí tenemos una propuesta de una búsqueda activa del estudiante que comienza a faltar a clases y una red de propuestas que acompañan este tema por ejemplo mujeres es importante la educación sexual la educación sexual no se puede tocar la educación sexual tiene que seguir siendo un pivote de la educación en nuestro país ¿por qué? porque una mujer una niña que se embaraza joven una niña de 15 años que se embaraza ve su futuro frustrado y a partir de ahí no va a poder ejercer con la misma autonomía que hemos ejercido otras mujeres que no hemos tenido un embarazo temprano en el caso de las mujeres esto en el caso de mujeres que ya tienen niños el cuido es fundamental ¿verdad? acompañado en la educación por supuesto que planteamos la educación dual ¿verdad? y el fortalecimiento del INA en este sentido tenemos una propuesta para los centros nocturnos de forma tal que se inserten en el esquema de puente al desarrollo los adultos y adultas que estudian de noche tengan la misma asistencia social que han tenido otras personas con puente al desarrollo ¿verdad? becas, transporte, etcétera y en cuanto a educación superior nosotros si queremos clamar un compromiso para nosotros el fondo de educación superior y la autonomía universitaria son sagrados ambos no planteamos tocarlos y queremos respetarlos en estos cuatro años de gobierno y eso es un compromiso que si queremos dejar claramente estipulado Muchas gracias doña Paola Don César Nuestro país ha hecho un gran esfuerzo histórico y tiene grandes logros históricos en materia de educación invertimos muchísimo dinero en educación y eso es maravilloso y debemos insistir en que esa inversión se mantenga sin embargo comparativamente con un país como Finlandia esa inversión no se traduce en una educación con la calidad que por ejemplo presenta Finlandia ¿Cuál es el gran talón de Aquiles del sistema educativo costalicense? La calidad El gran esfuerzo que debemos hacer en el gobierno es justamente modificar las políticas que apunten hacia una mayor calidad ya no tanto cantidad como se ha hecho hasta el día de hoy en materia de educativa ocupamos docentes más calificados más capacitados más actualizados el Ministerio de Educación tiene que hacer un gran esfuerzo por mejorar las habilidades de los docentes contratados y también por mejorar los parámetros de entrada de los docentes nuevos en ese sentido la educación costalicense debe evolucionar hacia una educación que sin perder el pensamiento crítico que es decisivo también le dé herramientas operativas a los estudiantes para que cuando salgan de quinto año tengan herramientas que le permitan enfrentar el mercado de trabajo ya en el nivel de la educación técnica y la educación superior nosotros creemos que es vital que nuestro país cree vasos comunicantes más profundos entre las universidades y las instituciones técnicas de cara vis a vis las necesidades laborales del mercado de trabajo esto es fundamental porque muchos estudiantes muchos jóvenes muchas familias invierten mucho tiempo en disciplinas que no necesariamente tienen las mejores posibilidades de empleo en el mercado y por supuesto aquí de lo que estamos hablando es de información nunca delimitar la autonomía universitaria y de las instituciones técnicas para dar las carreras y dar las ofertas que quieran dar muchas gracias la segunda pregunta en el bloque tercero es la siguiente ¿qué propuestas concretas articuladas al plan de desarrollo nacional e independientes del desarrollo de emprendimientos individuales tienen en sus partidos para garantizarles trabajo a las personas jóvenes y su participación en la economía? Don César Las personas jóvenes son el gran desafío que tiene nuestro país en términos de los próximos años necesitamos que los jóvenes puedan sentirse que viven en un país que les da oportunidades la mejor manera de abrir oportunidades evidentemente y no estamos descubriendo el agua caliente todos estamos de acuerdo con esto es a través de la educación una educación insisto que les permita a los jóvenes enfrentar ese mercado de trabajo que se nos está volviendo complicado justamente por un lado porque las carreras y las disciplinas tradicionales están cerrando espacios laborales en el mercado y por otro lado el mercado se ha vuelto demasiado hiperdinámico y está creando necesidades que no necesariamente la oferta educativa está resolviendo dicho esto es fundamental también que para los jóvenes hayan oportunidades para desarrollar emprendimientos un aspecto central aquí es que el Estado funja como un avalista fiduciario para que los proyectos de emprendimiento puedan desarrollarse a través de banca de desarrollo y que banca de desarrollo no termine bloqueando esos emprendimientos de las personas jóvenes y de la población en general mediante garantías reales que son difícilmente colocables en las actuales circunstancias en las instituciones financieras esta última circunstancia es clave porque necesitamos por un lado educar a los jóvenes para que tengan las habilidades necesarias para emprender y para insertarse en el mercado de trabajo pero también debemos desarrollar políticas particularmente sociales que le permita a estos jóvenes acceder a recursos para estudiar y para justamente emprender además de esto obviamente hay un tema de vivienda vivienda joven es un tema clave y sobre este punto también se deberá hacer un esfuerzo para que los jóvenes tengan la posibilidad una vez que entran al mercado de trabajo acceder a vivienda de una manera razonable y oportuna muchas gracias vamos a escuchar el análisis de don Daniel Calvo ay perdón disculpe tranquila no no tengo coincidencias con César en este punto ciertamente el problema del desempleo joven va tanto por la formación como por un mercado global demasiado dinámico y un proceso de formación nacional un poco estático y un poco más lento ahí creo que hay que abrir nichos de mercado hay sectores clave donde se pueden formar muchos nichos de mercado como negocios verdes uno de los temas que a mí me pasaron es el tema ambiental y hay que ver ejemplos de países como China o regiones como la Unión Europea que han bajado las tasas de desempleo a partir de la creación de puestos de mercado con negocios verdes en cambio climático tenemos oportunidades de lujo Costa Rica hace dos años dijo en París que iba a ser el laboratorio mundial de descarbonización y eso puede implicar una inyección de capital extranjero importantísima que cree puestos de trabajo para gente joven hay que hablar de nuevas tecnologías emergentes en nuestro plan de gobierno damos un énfasis a la cuarta revolución industrial y a la forma de que el país incorpore las nuevas tecnologías emergentes nos explicaba gente del área informática por ejemplo que muchas veces el problema con los informáticos está que cada día hay un área nueva de la informática pero aquí se les reconoce como técnicos y no como profesionales y hay una brecha salarial importante que no les está permitiendo acceder al mercado de manera igualitaria hay que trabajar sobre eso hay que empezar a adaptarnos más rápido y por supuesto estimular fondos en cuanto a ciencia y tecnología poner a trabajar al ministerio de ciencia y tecnología en la creación de estos fondos y en la creación de investigación y capacitación y también tocamos el componente de capital semilla para este tipo de emprendimientos innovadores que permitan darle a la juventud capital semilla para que desarrolle proyectos que a largo plazo también van a generar empleabilidad a terceros muchas gracias ahora si cerramos el segmento con el análisis político de don Daniel Calvo varios elementos a mencionar en el video al menos observamos aunque aquí los representantes pues se orientaron más el tema de la educación el tema del deporte y aquí en esta administración pues lo que hemos podido observar es que el tema de los juegos nacionales por ejemplo de infraestructura en zonas alejadas en esas dos visiones de Costa Rica pues se ha dejado de lado y también por un tema quizá de falta de recurso financiero que es algo que se está discutiendo pues actualmente en la asamblea legislativa que sin duda es un elemento fundamental no solo del tema de seguridad sino también pues de encaminar bien el destino de nuestra juventud ya entrando en materia propiamente que fue lo que se concentraron de reforma educativa César mencionaba el tema del desempleo estructural este que ha mencionado el informe del Estado de la Nación donde las universidades públicas principalmente o inclusive colegios técnicos pues no tienen esa sintonía respecto a cuáles son las necesidades del mercado siempre y cuando pues respetando la autonomía de cada una de las instituciones este es un tema que tiene que ser medular y que ojalá pues podamos observar independientemente de la fuerza política que logre hacerse el próximo primero de abril y otro tema fundamental que quizá tampoco se abordó es el tema de la brecha educativa sobre todo lo que tenemos en temas de educación primaria y secundaria que a la postre pues terminan de determinar cuál va a ser la carrera que puedan escoger nuestros jóvenes y cómo poder insertarse en el mercado pero principalmente porque creo que hay muchas coincidencias más allá pues de lo que pueda ser digamos del tema de ideología de género que se mencionó tangencialmente es buscar que la reforma educativa pues pueda ir centrada en no que las personas que culminan todo este proceso de educación vayan encaminadas a convertirse en empleados sino en empleadores y el tema del emprendimiento pues será clave en cualquiera una de estas administraciones porque en razón de que estas personas pues exista una sintonía adecuada entre educación y consecución de empleo también podremos tener cómo ellos van a poder acceder al tema de vivienda joven que lo han mencionado y también un tema que yo creo que ya está sobre el debate que algún día estas personas también puedan encontrar o que haya la sostenibilidad de un régimen de pensiones a futuro para estas nuevas generaciones que vienen más adelante muchas gracias vamos a ver el video del segmento 4 que se refiere al tema de seguridad quiero empezar por las propuestas propuestas que han sido puestas sobre la mesa en varias ocasiones pero que además se han ido fortaleciendo a causa de el acercar a personas que conocen del tema en cuanto al tema del narcotráfico pues hay dos tipos de narcotráfico el narcotráfico local que se conoce como narcomenudeo que es el que está afectando a nuestras familias es precisamente la cantidad de homicidios que ha crecido lamentablemente en nuestro país un muy buen porcentaje de estos homicidios obedece precisamente a luchas territoriales entre bandas narcolocales entonces por ahí debe haber una intervención una intervención inmediata empezando el gobierno hemos identificado hasta el momento unos 21 sectores críticos donde hay que intervenir pero de manera multidisciplinaria es decir no vamos a meter solamente policías a intervenir sino que debemos hacerlo en conjunto con instituciones como el IMAS como el PANI como el INAMU como diferentes instituciones que están luchando precisamente por fortalecer a Costa Rica desde el punto de vista social esta intervención por supuesto que incluye a las policías de migración a la fuerza pública al OIJ a los diferentes cuerpos policiales es decir 21 barriadas verían una intervención integral del gobierno si usted llega a la presidencia exactamente integral en el sentido de que no solamente es meter policías para identificar a gente que tenga órdenes de captura o que esté vinculada a bandas narcos sino que también tengamos el acompañamiento de las instituciones para mejorar y para acercarse a esas familias para ver por qué están metidas en narco porque muchas de ellas puede ser precisamente sin justificarlas precisamente a causa de la falta de empleo de la falta de oportunidades ahora respecto a doña Gloria Navas que es la persona que usted menciona que en efecto tuvo una experiencia en el pasado defendiendo pues algunas personas cuestionadas por este tipo de temas me parece que más bien bueno número uno no hay una experiencia reciente en el sentido que usted menciona respecto a ella y más bien me parece que esa experiencia de hace muchos años nos permite tener información sensible que ella de alguna manera pudo accesar en el pasado y que nos permite ver el comportamiento de las organizaciones criminales yo confío plenamente en que desde la práctica la experiencia de doña Gloria nos va a sumar mucho en ese sentido y ella no ha tenido como repito vínculos en la línea de defender organizaciones criminales como la que usted menciona en un pasado reciente un pasado reciente no un pasado alejante no, estamos claros estamos claros don Carlos yo hablaría en ese sentido tenemos que llegar no solo en la parte de menudeo que es la parte que afecta digamos el último punto de la distribución sino donde se acumula el capital donde se genera bueno también eso porque lo primero que estamos afectando es esa manifestación pero es la parte baja la parte más baja llamémosle la pirámide todos esos recursos suben a esas bandas que es ahí donde se genera esos capitales por eso uno todo lo que tiene yo creo en que hay que avanzar con los temas de extinción de dominio con garantías hay personas que dicen bueno es que como no sabemos que se va a convertir en una cosa confiscatoria no a ver creo que si hay personas que acumulan capitales riquezas o fortunas y no pueden determinar decir de donde vienen a través de facturas o a través de actividades como lo estamos viendo en la parte fiscal que estamos ordenando y por otro lado hay fuertes indicios y hay señalamientos o evidencia de que esa acumulación a partir de actividad del crimen organizado hay que entrar como lo han hecho otros países actuar ahí y golpearlo donde se genera ese capital yo creo que entonces la discusión legal de la extinción de dominio con garantías hay que hay que darla creo también que hay que avanzar con una judicatura especializada en crimen organizado y eso lo planteó en su momento y me parece oportuno la expresidenta chinchilla conocedora del tema de seguridad ¿por qué? porque muchos de estos juicios o las causas con temas de narcotráfico se llevan localmente en distintos tribunales del país pero deja en mucha vulnerabilidad muchas veces a jueces o fiscales en zonas tal vez que no tienen las mejores condiciones alejadas en mucha vulnerabilidad el centralizar una judicatura especializada para temas de crimen organizado narcotráfico lavado y todo eso garantiza la fortaleza para ir a golpear eso y dedicar recursos si es una impresión pero esto es uno de los problemas más apremiantes del país dedicar recursos específicamente a combatir el crimen organizado según el segundo estado de la justicia del estado de la nación entre el año mil novecientos setenta y uno y el año dos mil diecisiete se han realizado veintisiete reformas al código penal y entre el dos mil cinco y el dos mil quince la cantidad de personas privadas de libertad casi se duplicó por delitos contra la propiedad e infracción a la ley de psicotrópicos delitos sexuales y delitos contra la vida y aproximadamente el sesenta por ciento de esas personas son personas jóvenes es decir de menos de veinte años a treinta y cuatro años de edad y en porcentaje igual aproximado del sesenta por ciento tiene un nivel educativo de primaria o menos y sus oficios son comerciantes o de construcción y el ochenta y siete por ciento de las personas privadas de libertad son costarricenses es evidente que las reformas al código penal no han resuelto el problema de la delincuencia nacional y que la condición de pobreza y la baja escolaridad es lo que impulsa más esta actividad delictiva en la ciudadanía y especialmente en la población más joven y excluida la pregunta es ¿cuál sería el camino que trazarían en un gobierno para implementar una política de prevención del delito? ¿es suficiente disminuir los índices de pobreza? Don César Bueno, evidentemente la política de seguridad ciudadana no es una política que se pueda vincular del conjunto de políticas que el gobierno de la república y en general el estado costarricense debe desarrollar esto es clave porque desafortunadamente aquí es un poco aquella historia de burro amarrado contra tigre suelto ¿verdad? el poder que tiene el crimen transnacional organizado es enorme y eso está descomponiendo a nuestras comunidades y está aprovechándose justamente de los huecos que generan nuestros errores o nuestras dificultades o nuestros problemas en materia de desarrollo humano porque donde se aprovecha el crimen organizado es ahí donde no hay oportunidades la mejor política de seguridad ciudadana es una política justamente de promoción del empleo de promoción de la educación de promoción de la cultura etcétera etcétera jóvenes que están por ejemplo estudiando jóvenes que tienen oportunidades reales de empleo son jóvenes que se escapan de las garras del narcotráfico y del crimen organizado el objetivo del gobierno entonces debe ser sin demérito de que las sanciones penales sean razonables en función de los delitos cometidos realmente la función central del gobierno es crear barreras crear muros de contención a través de propuestas de desarrollo en educación emprendimiento empleo insisto arte y cultura cosas que las personas jóvenes y en general la población tengan acceso para que no caigan en las garras de la delincuencia y sobre todo del crimen organizado que ha venido a traer un componente adicional en este gran problema y es el montón de narcodólares que financian justamente la incorporación de personas que en una situación de desventaja social ven en la delincuencia una oportunidad justamente para salir de su situación de pobreza o de su situación de limitaciones en los ingresos de esa forma la solución sigue siendo integral y la política de seguridad ciudadana nunca debe ser una política aislada que consideren los crímenes simplemente como algo malo cuando en realidad es un problema muy complejo muy multidimensional que requiere el concurso de los diferentes ministerios y de las diferentes políticas públicas muchas gracias doña paula bueno primero me alegra mucho oír la visión de césar y espero yo que sea la visión que termine reinando en restauración nacional porque tengo que ser honesta me ha aterrado estos días escuchar a don álvaro ramos hablar a nombre de restauración nacional y referirse a la gente que delinque como lacra social como ratas y hablar de una política de mano dura que bien los datos que señalan ahora ponen sobre la mesa el tema de que la mano dura per se no está bajando ni la delincuencia ni está ayudando a erradicar este tipo de problema social justamente la solución que va a ser el tema es un tema integral que pasa por formación que pasa por darle a las personas un proyecto de vida que pasa por el tema de generar empleo y que pasa también por la política penitenciaria porque quien ingresa a la cárcel mujeres y hombres que ingresan a la cárcel tienen que ingresar a un lugar donde se les reinserte de nuevo en las sociedades donde se les dé un trato que permita que cuando salgan a la calle salgan siendo ciudadanos de bien y ciudadanas de bien que no quieran volver a delinquir esto ha sido un gran logro en estos cuatro años de este gobierno basta ir a las cárceles y hablar con ellos para entender cómo se han sentido de nuevo personas cómo de nuevo han visto un proyecto de vida a la hora de salir y cómo por primera vez se incursiona eficientemente el tema de derechos humanos en las cárceles que es un compromiso además ineludible de Costa Rica en esa materia un tema importante también tiene que ver con llevar los mejores las mejores asistencias a los lugares más empobrecidos nosotros cuando desarrollamos los mapas de pobreza justamente para eso entonces tenemos un compromiso con desarrollar la mejor inversión educativa y la mejor inversión de todo tipo hospitalaria lo que sea en los cantones más pobres del mapa de pobreza en la Carpio por ejemplo la escuela que se está inaugurando en estos días va a ser un componente importantísimo para que esos chicos y esas chicas de la Carpio salgan y en lugar de estar viendo lo que han pasado viendo por años vean una escuela donde ven su futuro y donde tengan un proyecto de vida el cual lograr entonces es una política integral me alegra escuchar a César espero que que la propuesta de César calen el partido porque me aterraría que los diputados y mis colegas con los que voy a estar en la Asamblea Legislativa llevarán la propuesta de don Álvaro Ramos que es contraria a toda perspectiva de derechos humanos Muchas gracias La segunda pregunta en este tema sería la siguiente La dignidad humana está fundamentada en los valores de autonomía seguridad igualdad libertad y felicidad como fin último y las personas privadas de libertad como señalamos es un porcentaje de la ciudadanía que está excluida del desarrollo por no tener acceso a educación salud seguridad entre otras cosas y cuando están en condición de privado de libertad lo hacen en condiciones de hacinamiento Pregunta ¿Cuál es la propuesta en materia de derechos humanos que desde su partido se propone para reivindicar la dignidad humana de las personas vulnerables a cometer delitos? Don César Este es un tema fundamental y aquí hay que hablar de la palabra clave que nosotros hemos venido señalando lo que se ocupa es restaurar a las personas privadas de libertad la restauración de las personas privadas de libertad pasa por una gran cantidad de factores pasa por el lado espiritual por el lado moral por el lado laboral una de las propuestas fundamentales nuestras es que en los centros de reclusión los privados de libertad tengan la posibilidad de desarrollar proyectos productivos creemos que el trabajo es lo que más dignifica al ser humano aún si está su libertad privada en un centro de reclusión aquí es un poco complejo pero hay que explorar alternativas por un lado el mismo estado a través de centros de reclusión más modernos puede generar proyectos y espacios para que los privados de libertad puedan desarrollar sus actividades de trabajo que insisto no sólo los restaura como persona los dignifica como persona sino que además les dan incluso la posibilidad de acceder a recursos para sí mismos para sus familias que están allá afuera y que a veces quedan desamparados justamente porque ellos están recluidos y también hay que pensar seriamente en alianzas público-privadas para que esta oportunidad de trabajo para las personas privadas de libertad sea una realidad aquí hay un tema central que también hay que adicionar y es el tema de las personas que están recluidas por el tema de pensiones alimentarias el tema de la pensión alimentaria es muy grave porque es un círculo vicioso la persona está recluida y la persona al estar recluida no puede por regla general ir a buscar empleo entonces hay que trabajar algún tipo de modelo y hay que revisar por supuesto la legislación vigente de tal manera que las personas que están en una situación de reclusión como consecuencia de esto tengan algún tipo de esquema semi-institucional que les permite ir a buscar trabajo porque aquí el interés superior de la persona menor el interés por fortalecer a la familia de esa persona recluida es sin duda el elemento central y es en algo en lo que no hemos caminado lo suficiente y me parece a mí y nos parece en Restauración Nacional debe caminarse hacia esa ruta con miras a no sólo dignificar a la persona que está en una situación como esta sino también a sus hijos que están necesitando de un padre que les lleve sustento muchas gracias doña Paula bueno creo que hemos avanzado en dos pasos que por pequeños que parezca son sustanciales que es la eliminación de la marquita en la hoja de delincuencia que por pequeño que se vea contribuye mucho a que la persona que estuvo en la cárcel pueda salir y desarrollar un proyecto de vida de otra manera y demás creo que no estamos en épocas para que nadie ande una letra escarlata sobre la frente y eso nos incluye a las mujeres a la población LGTBI a la gente que estuvo en cárceles y demás entonces eso es sustancial y el proyecto bueno la ley que avanzó sobre penas alternativas eso va a ser vital porque ciertamente el mundo va avanzando hacia penas alternativas y cada vez la cárcel va siendo la última solución para cierto tipo de delitos porque más bien termina teniendo un efecto contraproducente en la adaptación social eso por un lado avanzar hacia modelos de cárceles dignificantes de centros carcelarios dignificantes que creo que hemos avanzado viene una nueva cárcel para mujeres donde una mujer por ejemplo pueda tener una casa cuna donde esté feliz con sus hijos y con sus hijas eso es vital el tema del hacinamiento reducir el hacinamiento por supuesto que es importante y lo que ya mencionaba mi colega el tema de dignificar por medio del trabajo de darles alguna actividad productiva que les permita pero también espacios de recreación es importante meter deporte en las cárceles es importante el ocio es importante darles condiciones gratas que les aseguren sus derechos humanos porque entonces esta persona va a salir siendo una mejor persona y va a pensarlo dos veces para caer en un nuevo delito de la mano por supuesto de la política social de prevención que evite que caigan en la cárcel muchas gracias ahora vamos a escuchar el análisis político varios elementos a destacar me atrevería a decir que el tema seguridad es uno de los temas que más genera incertidumbre el actual gobierno ha sido muy crítico respecto a las estadísticas que se muestran por ejemplo en tema de homicidios y crecimiento de la inseguridad ciudadana y como Paola también lo mencionó hay una grave incertidumbre y temor respecto al populismo punitivo que pueda llegar a poner en práctica un gobierno un eventual gobierno de restauración de restauración nacional por otra parte también queda pendiente y sé que esto no es tarea de quienes aquí nos acompañan de anunciar los equipos al menos si don Fabricio Alvarado si nos ha anunciado su equipo de inseguridad ciudadana pero del pacto todavía está pendiente y un tema importantísimo que es el tema de política exterior porque si nos remontamos al tema del crimen organizado ya la seguridad traspasa fronteras y creo que es un desafío importantísimo por otra parte importante mencionar lo del tema de la reinserción de personas o privados de libertad en la sociedad yo creo que aquí estamos en el debate César lo mencionaba respecto a las personas que se encuentran en la cárcel por el tema de pensión alimenticia que son quienes engrosan principalmente pues esta crisis de hacinamiento que se ha venido viviendo donde quizás se te van a valorar reformas legales yo estoy bueno Paola sé que estará en la asamblea legislativa César pues desconozco al final pero sé que estará muy pendiente lo que vaya a suceder en la asamblea legislativa por lo fiebre que es injustamente en esos temas y aquí si será valioso pues poder quizás que ustedes vayan reflexionando respecto a las reformas legales que se pueden llegar a emplear un tema también que lo mencionamos ahora con infraestructura es cómo agilizar el tema de empréstitos hay empréstitos que todavía no se han venido ejecutando con agilidad respecto a la creación de nuevos centros penitenciarios y por ejemplo ver o buscar alternativas respecto a qué poner a hacer a las personas privadas de libertad hemos escuchado en el pasado alternativas de ponerlos a trabajar en temas por ejemplo de infraestructura temas de que puedan llegar a prender un oficio que se ha venido avanzando constantemente pues en los últimos en los últimos lustros y será pues un tema pendiente que yo creo que los dos partidos deberán llevarse para poder emprender y ojalá reformas muchísimo más fundamentadas a otras que hemos escuchado en el pasado por ejemplo de distintas agrupaciones políticas como nuevamente poner San Lucas por ejemplo a funcionar que lo hemos escuchado tanto por algunos diputados que ya no tendrán representación en la próxima asamblea legislativa pero también por diputados de la presente fracción de gobierno como en aquel caso fue Marvin Atenso muchas gracias vamos a entrar al quinto bloque al quinto segmento el tema de educación vamos a ver el video y gracias por hacerme esa pregunta porque se ha hecho mucho ruido en las redes sociales por este tema en particular esto no pone en peligro a los educadores a los educadores que actualmente laboran para el ministerio de educación pública que queremos hacer bueno queremos una mejor calidad queremos empoderar a los educadores queremos que estos reciban mejor capacitación y esto pasa porque se empiece a contratar educadores que provengan de universidades que acrediten sus carreras es uno de los grandes retos con los que se enfrenta el sistema educativo superior en nuestro país que las universidades acrediten sus carreras que tenemos que hacer bueno por supuesto todo un trabajo de acercamiento a las universidades que no han cumplido ese requisito para que empiecen a cumplirlo eso va a generar una mejor calidad de los educadores y dicho sea de paso mejores oportunidades porque también es cierto que hay instituciones educativas privadas que no contratan educadores que no vengan de ese tipo de carreras es decir que no vengan de universidades con sus carreras acreditadas esa es la línea lo que queremos es empoderar y fortalecer la labor del docente en este país de nuestros educadores el 20% vienen de universidades públicas el 80% universidades privadas la propuesta del estado de la nación y por ese lado ha sido acreditar a las universidades privadas mi apuesta si bien eso me parece bien tiene que ser trabajar con todas las universidades para elevar los niveles educativos de nuestros profesores y trabajar con el instituto que tiene muchísimo presupuesto y es el que puede mejorar también la calidad de nuestros educadores el objetivo tiene que ser esa mejora de la calidad antes que solo quedarnos en la acreditación bueno fundamentalmente eso tiene que ver con el tema del arrastre el tema de arrastre de materias es uno de los que ha generado mayor dificultad en el sistema educativo también en materia de adelanto de materias los sectores educativos los mismos estudiantes señalan que eso genera mucha complejidad en la formulación de horarios mucha complejidad en cómo llevar adelante y se ha pedido que eso sea algo que se resuelva de manera expedita nuestro compromiso ha sido entrar a conocer esa materia como una de muchas otras que se pueden ejecutar desde una manera que no requieren ley que no requieren parte presupuestaria pero si ordenamiento porque una de las cosas que requerimos más en el MEP es una administración desconcentrada el hecho de que el MEP sea una organización tan grande y tan jerárquica hace que sus decisiones sean muy complejas y afecte el sistema a eso es a lo que nos referimos principalmente en eso y eso puede y mejorará la calidad de la educación que estamos dando la propuesta que pues va a ser que mejore la calidad de la educación tiene que ver precisamente con el empoderar a los educadores con que los educadores tengan la posibilidad de acuerdo a capacitación que hayan recibido de acompañar más a los estudiantes de estar más cerca de ellos y pues desde una gran reforma que se necesita en materia de educación inculcar valores inculcar herramientas para emprender inculcar otras cosas más allá de lo académico que motiven al estudiante a permanecer en el sistema educativo y a esforzarse por supuesto por pasar de año en cada ciclo educativo Adicionalmente a las preguntas planteadas a los candidatos y las respuestas de ellos queremos referirnos a la educación universitaria dado que este año celebramos los 100 años a la reforma de Córdoba cuyos principios vigentes al día de hoy son básicamente los siguientes el co-gobierno estudiantil la autonomía política docente y administrativa de la universidad la elección de las autoridades universitarias por parte de profesores y estudiantes en el caso de la UNED de los administrativos la selección docente a través de concursos públicos la responsabilidad política de las universidades frente a la nación y la defensa de la democracia y también la libertad de cátedra y la libre asistencia a clases la pregunta en educación en este sentido tiene que ver con la reforma de Córdoba y con educación superior consideran vigentes estos principios que inspiran la reforma de Córdoba cuál debe ser en su opinión el papel de las universidades públicas en el desarrollo nacional doña Paola bueno más allá de la universidad pública yo he venido diciendo que el contexto actual que estamos viviendo puede llamarse bien la construcción de la tercera república la mejor prueba digamos de que el esquema de la segunda república ya hago todo su paradigma y su tiempo es que los dos partidos que construyeron la lógica bipartidista en el país ninguno de los dos estuvo bueno está presente en esta segunda ronda sino que se están sumando a las otras agrupaciones políticas ante esta disyuntiva ante este paradigma y por supuesto que todo lo de la segunda república puede estar en riesgo y el gran reto que tenemos en este momento es construir esta Costa Rica al siglo XXI pero sin tocar o sin poner en riesgo instituciones insignes que nacieron de esta segunda república como la educación superior pública como la caja como el INSS por ejemplo y un montón de instituciones que nacieron justamente y que no han sido accesorias que han tenido un rol vital en la movilidad social costarricense que han tenido un rol vital en la construcción de una Costa Rica bastante diferente a los estándares de la región centroamericana una Costa Rica donde la movilidad social es más fácil que en otros lugares una Costa Rica donde tenemos educación superior a bajo costo donde tenemos salud casi gratuita entonces eso es lo que hay que defender dicho esto por supuesto que la respuesta a la pregunta sí son hoy más que nunca vigentes los principios de la reforma de Córdoba más en una época donde donde se deben ir una bola de cuestionamiento a la ciencia de cuestionamiento a la academia de cuestionamiento a lo científico y que se están introduciendo paradigmas muy oscurantistas paradigmas muy basados en creencias particulares en creencias religiosas y demás que no deben de ser las que gobiernen en esto las universidades las cinco universidades ya estatales que existen deben de ser garantes de una democracia civilista de una democracia laica y acompañarnos en estos cuatro años sea el resultado que sea garantizando que los derechos humanos estén en el centro de toda acción política muchas gracias las cinco universidades estatales son pilares de nuestra democracia son pilares del desarrollo humano de Costa Rica debemos sentirnos orgullosos de las universidades que el estado costarricense financia que el estado costarricense patrocina para alguien como yo que soy graduado de la universidad de Costa Rica y que soy graduado de esta universidad que soy profesor en ambas universidades para mí es un privilegio que Costa Rica tenga estas universidades al servicio de nuestra ciudadanía la autonomía universitaria el respeto de la más absoluta autonomía de nuestros centros universitarios es un aspecto central y clave que por mucho nosotros vamos a defender hasta el final nuestras universidades deben tener la plena autonomía para desarrollarse para trabajar para pensar para investigar para enseñarle a las nuevas generaciones autonomía que desde luego significa también una responsabilidad con la sociedad los costarricenses hacemos un gran esfuerzo por financiar nuestras universidades nuestras universidades públicas y las universidades públicas y no tengo ningún temor en cuanto a lo que pueden hacer deben darle más información a la gente sobre las cosas buenas que hace la universidad y también debe hacer esfuerzos para mejorar continuamente que es de lo que se trata todo esto en particular me quiero referir a la universidad estatal a distancia la universidad estatal a distancia es un símbolo perdón del desarrollo humano de Costa Rica y es admirada en toda América Latina y allende el continente americano como una de las mejores experiencias de educación superior a distancia es la alternativa de toda aquella gente que no pudo entrar a una universidad pública alguna de las otras o que no pudo entrar a una universidad privada o no tienen los recursos para financiarse en una universidad privada es la alternativa para las mujeres que pueden que quieren estudiar pero que por su circunstancia de mujer se les dificulta el estudio una universidad como esta vale la pena dar la pelea para que tenga los recursos para que tenga las potestades y la autonomía necesaria para que sigan funcionando y aportándole al país muchas gracias la segunda pregunta en este bloque sería la siguiente ¿cuál es el compromiso de sus partidos en un eventual gobierno respecto del financiamiento de la educación universitaria pública disminuir mantener o aumentar la inversión en educación superior? Don César como lo mencionaba para nosotros las universidades públicas son pilares de la democracia el FES es un derecho que se ha ganado no las cinco universidades es un derecho que se ha ganado el pueblo de Costa Rica el pueblo de Costa Rica tiene el derecho de que el Estado costalicense financia las universidades públicas ¿por qué? porque lo que las universidades públicas han hecho por nuestro desarrollo humano no tiene parangón ahora bien las universidades no viven en el vacío ni viven en una situación totalmente aislada del contexto nacional autarquía y autonomía no es independencia absoluta ni es aislamiento hay una realidad económica que el país vive tenemos una situación fiscal muy delicada y en esta situación de fiscal todos tenemos que tocarnos la faja incluida las cinco universidades del Estado bajarle el presupuesto desde luego que no posiblemente durante algunos años vamos a tener que manejar un presupuesto mucho más en contención como consecuencia de una casa que se nos está quemando y que tenemos que apagar el fuego pero una vez que resolvamos eso todo lo contrario el Estado costalicense debe fortalecer el FES debe darle más recursos a las universidades para que éstas se desarrollen para que éstas se diversifiquen para que éstas lleguen a la gente y eso es un compromiso que no debe ser de un partido es un compromiso que debe ser del Estado independientemente de quien gobierne Doña Paola No, en la misma línea a nivel político el compromiso es fuerte con el tema de mantener el 8% para las universidades pero toda política social toda política educativa y todos los programas que tanto nos han enorgullecido a Costa Rica y que nos enorgullecen están en riesgo de no aprobarse una reforma tributaria eso hay que ponerlo sobre la mesa porque a la hora de negociar necesitamos a las universidades como aliadas de esa negociación fiscal porque de lo contrario son los propios ingresos de las universidades los que se verían en riesgo entonces sí hay que hablar de una reforma tributaria progresiva y sí tiene que ser inmediatamente digamos para ayer es tarde porque de lo contrario vamos a empezar a poner en riesgo aspectos fundamentales de la democracia costarricense Muy bien muchas gracias el análisis político por favor Poco que agregar porque me parece que existen muchas coincidencias de parte de los dos y eso es satisfactorio también como un graduado de una universidad pública creo que nuestro sistema de educación como también lo hemos visto aquí en el video y demás es uno de los sistemas quizá de vanguardia dentro de la región donde a mí con frecuencia siempre repito una frase que me gusta mucho que dice que el hijo hasta de un guarda de seguridad puede terminar siendo o médico o biotecnólogo eso no sucede en ninguna otra latitud y eso es gracias al sistema de educación pública ustedes han mencionado porque yo creo que a lo largo de los diferentes segmentos el tema de educación ha estado presente lo hemos mencionado también en temas de seguridad y en otros temas y aquí creo que existe al menos una dosis del realismo de parte de ustedes que estarán en la asamblea legislativa sobre el tema del fortalecimiento de las finanzas públicas que es lo que conocemos como reforma tributaria en razón de que el compromiso ustedes lo mantienen pero tenemos una dificultad muy grande en razón de cómo esto pueda desembocar donde muy probablemente no será ni siquiera a los diputados que se encuentran actualmente en la asamblea legislativa sino será a Paola y a los diputados entrantes de la fracción de restauración nacional a quienes les corresponda justamente pues ojalá buscar una solución que permita a la larga darle un financiamiento o una sostenibilidad al compromiso de poder mantener el 8% del FES y cuidado sino pues ir un poco más allá en otros temas que afortunadamente creo que se ha venido avanzando como es el tema no sólo de infraestructura educativa que creo que es visible para cada uno de nosotros al visitar las universidades públicas y ver cómo se ha venido avanzando en ese tema sino también en cuestiones que puedan mejorar la calidad de los docentes en búsqueda pues de un fortalecimiento de lo que es nuestro sistema de educación específicamente universitario como es el que hemos mencionado en este segmento Muchas gracias Bueno y al igual que el segmento sobre juventud que nos costó ubicar declaraciones y contenido en este sentido en este segmento último que es el segmento de mujer también nos costó mucho ubicar propuestas específicas para este sector de la población entonces no tenemos un video para presentarles con declaraciones de los candidatos pero nosotros preparamos unas ideas que nos gustaría discutir El Instituto Nacional de la Mujer el INAMO nació a la vida jurídica en el año 2007 con la promulgación de una ley específica y su precedente es de 43 años atrás con la creación de la oficina de programas para la mujer y familia de 1974 y el INAMO tiene dentro de sus múltiples funciones uno proteger los derechos de las mujeres consagrados en declaraciones convenciones y tratados internacionales dos proteger el ordenamiento jurídico costarricense y también promover la igualdad entre géneros tres propiciar la participación social política cultural y económica de las mujeres y el pleno goce de sus derechos humanos en condiciones de igualdad y equidad con los hombres la pregunta uno es la siguiente ¿cuál será la política de gobierno respecto del INAMO? bueno ahí creo que vamos a tener la diferencia más radical del espacio hoy y es que para el Partido de Acción Ciudadana tocar el INAMO no es concebible desde ningún punto de vista el INAMO se mantiene siempre y cuando ha sido una institución bárbara en atender una población que requiere ser atendida para el Partido de Restauración Nacional no existimos las mujeres en independiente existimos las mujeres dentro de una familia y lo que quieren es un ministerio de la familia que no atiende los problemas que estamos teniendo las mujeres basta ver las cifras de este año ayer cumplimos el séptimo femicidio del año 2018 y no cualquier tipo de femicidio femicidios espantosos graves frente a los niños en las peores condiciones de crueldad y esto indica que hay una misoginia y un odio hacia las mujeres una violencia de género que tiene que ser atendida y que tiene que ser atendida mediante un instituto específico para las mujeres no creemos para nada en la propuesta de un ministerio de la familia eso sería desproteger a la mitad de la población en sus vulnerabilidades y demás y ahí las diferencias son radicales queremos más bien fortalecer el NAMU y seguir haciendo la labor que hace no solamente en atención de la violencia de género sino también en empoderamiento autónomo y económico de las mujeres porque es una labor invaluable para jefas de hogar y para mujeres que necesitan salir de la pobreza y por ende sacar al país de la pobreza yo sí quiero plasmar acá que sí nos ha preocupado mucho las declaraciones en torno a las mujeres que han habido al partido de restauración y que yo esperaría nunca es tarde que ojalá retrocedan en eso porque realmente ha sido discriminatorio de un gran sector de la población entonces de ahí sí tenemos diferencias radicales muchas gracias Paola don César ha terminado terminado los aplausos bueno de repente hay sorpresas y no son tan radicales las diferencias como Paola nos menciona nosotros no estamos proponiendo sustituir el INAMO por un ministerio de la familia no está en el plan de gobierno ni está establecido públicamente como una política clara de que vamos a eliminar se ha dicho que vamos a eliminar el INAMO y vamos a crear un ministerio para la familia en realidad no lo que se está proponiendo es una modificación del enfoque dentro del Instituto Nacional de las Mujeres de hecho sería un enfoque en el que sin dejar de lado la importancia de la equidad de género sin dejar de lado el hecho fundamental de que en efecto existe una disparidad y discriminación en la relación entre los dos géneros hombre y mujer ciertamente se ocupa de un enfoque que integre los espacios vitales en los que las mujeres se desarrollan entonces es más que eliminar el INAMO lo que se quiere es que el INAMO siga defendiendo la equidad de género siga protegiendo a las mujeres pero en el contexto de los espacios vitales en los que ellas se mueven fundamentalmente de su familia voy a poner un ejemplo para ver si logro aclarar el punto por ejemplo cuando se habla de la violencia contra las mujeres generalmente la violencia es consecuencia de relaciones de poder desiguales entre hombre y mujer y generalmente cuando hay femicidios lo que ocurre justamente es que la pareja sentimental ya sea marido o lo que sea la mujer la asesina ¿verdad? entonces la integralidad de la que hablamos es que justamente el INAMO tiene que hacer esfuerzos para apoyar a las mujeres para evitar que sean asesinadas pero también para entrarle al tema de la pareja de la mujer ¿qué situación está viviendo la pareja de la mujer y que el INAMO pueda aportar para que esa pareja no termine golpeando o termine asesinando a esta persona entonces el enfoque es más hacia la integralidad y lo que ha propuesto la restauración y con esto termino es un proyecto de ley no para eliminar el INAMO sino para darle esa modificación de enfoque que es de lo que estamos hablando muchas gracias la segunda pregunta en este tema es la siguiente hay muchas formas en que se ejerce violencia contra las mujeres sean simbólicas físicas psicológicas patrimoniales un ejemplo son los femicidios que según la subcomisión interinstitucional para el registro de femicidio en el año 2017 se cometieron 26 femicidios de un total de 58 homicidios contra mujeres es decir poco más de dos femicidios por mes cuál consideran que es la causa o las causas de la violencia contra las mujeres son producto de un irrespeto al ordenamiento jurídico que las protege o son una manifestación a una forma de una forma de control social o una falta de valores en la sociedad costarricense qué acciones concretas plantean para eliminar esta forma de violencia dice uno de los teóricos más importantes de la ciencia política contemporánea Cornelius Castoriadis que la sociedad existe como régimen y como procedimiento como régimen tiene que ver con la dimensión cultural de esa sociedad cómo construimos la sociedad culturalmente estamos claros que el problema de la violencia en contra de las mujeres es un problema en primer lugar cultural de alguna manera estamos construyendo individuos que están patrocinando este tipo de circunstancias en la relación hombre-mujer como una relación de poder desigual ¿qué tiene que hacer el Estado? entrarle primero al tema cultural ¿qué tenemos que hacer para que la equidad de género sea una realidad y para bajar esos femicidios para bajar esa violencia? bueno evidentemente tenemos que empezar por la educación en el hogar y la educación en la escuela y en el colegio creo que hay una factura pendiente que no que el país debe reclamar y es que nuestra educación no está dando las herramientas necesarias para que la gente los hombres y las mujeres asuman adecuadamente este problema sigue existiendo femicidios y se siguen disparando pero venimos hablando hace mucho tiempo de equidad de género y venimos hablando hace mucho tiempo de estos temas pero no estamos teniendo los resultados que queremos hay un problema educativo y un problema cultural y hay que entrar por ahí luego viene el tema del procedimiento es decir viene el tema formal el tema de las leyes las leyes en Costa Rica realmente han venido trabajándose agresivamente para crear condiciones jurídicas que permitan esta igualdad ya lo tenemos en los partidos políticos lo tenemos en la administración pública lo tenemos en la asamblea legislativa temas de cuotas etcétera sin duda ninguna la parte legal es de primera importancia pero no es suficiente si no viene un proyecto cultural que venga realmente a resolver el problema en donde ocurre en el puro fondo que es en la mente de los hombres y las mujeres del país muchas gracias señora Paola vivimos en una cultura machista las mujeres se nos vulneran los derechos todos los días a las 24 horas y hoy desde la parte patrimonial y femicidios y violencia de género en el hogar hasta la brecha salarial de una mujer y un hombre que tienen la misma formación pero no reciben el mismo salario hasta salir a la calle y ser víctimas de acoso callejero y hasta lo más elemental que nosotras no podemos decidir sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos y nuestro cuerpo porque quienes deciden son hombres en una mesa sobre lo que tienen que hacer con nuestros cuerpos entonces la situación es caótica y esto se ve grave por el tema cultural pero justamente por ver a gente de la política y por ver a gente en la televisión en los medios y demás reproduciendo discursos violentos como el discurso de la biología de género César digamos tu partido ha sido cómplice de esta violencia de género al reproducir una biología de género pero inexistente que lo que busca es limitar los derechos de las mujeres y retroceder hacia los pocos derechos que hemos ido alcanzando entonces digamos toda autonomía y toda independencia de la mujer y toda lucha por sus derechos es vista en un discurso macabro de la biología de género que pretende crear desigualdades que equipara el feminismo al machismo cosa que me parece grave el feminismo es luchar por la igualdad de género y el machismo es el que nos tiene siete muertas en el mes de enero que es una tercera parte de las muertas del dos mil diecisiete entonces digamos estos discursos justamente son los que están provocando la violencia de género si un tema cultural un tema cultural porque el partido de restauración nacional lejos de preocuparse más bien está echando leña a la hoguera en mi criterio y bueno a mi me gustaría para mi ha sido un placer debatir con César Zúñiga es un colega al que admiro al que le tengo muchísimo respeto pero lamentablemente no sé si el resto de la gente de restauración piensa igual porque al día de hoy no he podido ni siquiera verle la cara a uno de mis colegas diputados electos porque no han querido ir a ningún debate entonces yo puedo creer en lo que dice César que es un gran académico que respeto y una persona a la que estimo mucho no personal pero no sé si las 14 personas que no han querido dar la cara en un mes de ser electas van a llegar a la asamblea legislativa con ideas tan buenas como las de César o con ideas como la ideología de género o violentarnos a todas las mujeres muchas gracias doña Pabuela vamos a escuchar el análisis político por favor Nora mencionaba al inicio que este ha sido uno de los temas de los que menos se ha hablado y ciertamente ustedes han visto las dificultades de poder encontrar pues algún tipo de material complementario que pueda llegar a poder discutirse en esta actividad pero si creo que ha sido uno de los temas sobre los que Omar se ha especulado y creo que hay tanto visiones quizá un poco apocalípticas de lo que pudiera llegar a convertirse el INAMU o el protagonismo que este pudiera adquirir yo al menos y en mi análisis quisiera ser optimista en razón de que cualquier transformación del INAMU tendrá que pasar por un tema de reforma legal y el tema de reforma legal sin duda ahí por ejemplo el partido de restauración nacional no podrá hacer lo que se le venga en gana como quizá muchos de los temores que existen al respecto también debemos mencionar que la asamblea legislativa será una asamblea que tenga una participación femenina muchísimo mayor al menos que en otras ocasiones y que uno tal vez pudiera llegar a esperar que las personas ahí representadas pues no puedan llegar a tener visiones tan disímiles respecto al debilitamiento de lo que puede ser el INAMU y también uno quisiera esperar al menos que el gabinete independientemente del partido que logre alcanzar la presidencia el próximo primer domingo de abril fuera ojalá un gabinete paritario donde pudiéramos encontrar mujeres no sólo en puestos quizás secundones sino también en puestos de completamente importancia que permitieran a la larga que no se quisiera hacer un debilitamiento del papel de la mujer aunque además uno también pudiera sortear para bien o para mal cada uno tendrá su criterio respecto también a un protagonismo importante de los que han sido los acompañamientos o lo que si viene a decir el papel de la primera dama sea de doña Claudia o de doña Laura en una eventual próxima administración bueno muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron especialmente a doña Paola Vega a César Zúñiga a don Daniel Calvo que quisieron venir a compartir con nosotros y con nosotras aquí en la UNED es importante decir que eso se transmitió por onda UNED y también por audiovisuales y en esta transmisión tenemos que se vio de manera directa por mil cuatrocientas personas y que se ha compartido también una buena cantidad de veces quiero agradecer particularmente a quienes hicieron posible todo el proceso de planificación la elaboración de las preguntas al programa Agenda Joven a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades al programa de audiovisuales a ONDA UNED y a la Asociación de Profesionales UNED PRO Muchísimas gracias y que tengan muy buen día Aplausos 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 Aplausos